La mañana del 19 de noviembre de 1984, la zona norte del Valle de México amaneció en medio de una lluvia de fuego. Explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en el pueblo de San Juan Ixuatepec, localizado en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, cimbró no solo sus estallidos, sino con las imborrables imágenes que dejó la tragedia clavadas en la memoria. Las explosiones comenzaron a las 5.45 horas de la mañana y terminaron a las 7.01. La causa, una fuga de gas que duró casi 10 minutos, provocada por la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP desde tres refinerías diferentes hasta la planta de almacenamiento cerca de los parques de tanques que estaban compuestos por seis esferas y 48 cilindros. Tal fue la magnitud de la radiación térmica y tan rápida que gran cantidad de gente no tuvo tiempo de reaccionar y quedó calcinada casi al instante. El saldo, medio millón de personas muertas por asfixia o calcinadas, más de mil heridos, 60.000 personas evacuadas y 6.000 daplificados. La tragedia calificada en ese tiempo como una de las más mortíferas provocada por gas licuado de petróleo fue de acuerdo con investigaciones posteriores responsabilidad de petróleos mexicanos. Una explosión de 200 metros de altura, un resplandor anaranjado al amanecer, gente envuelta en llamas y carbonizada, incluso estando de pie, son los recuerdos que a 35 años de la tragedia de San Juanico se mantienen entre los habitantes de zonas aledañas. Tras la tragedia se pidió la salida de las compañías gaseras y de las diferentes plantas de la empresa Pemex de la zona. Sin embargo, la iniciativa no ha tenido mucho éxito, pues hoy la zona sigue siendo de alto riesgo. A tres décadas y media, San Juanico, como también se le conoce, sigue siendo una sucursal del infierno.